Esta fiesta que pudimos darnos el lujo de tener ayer en Villanueva, celebrando, en cierta manera, los 192 años de nuestra ciudad, dentro del marco de los festejos, inaugurar el monumento a un gran líder, que para los que somos católicos, apostólicos, romanos, un gran santo, y para los que no son creyentes católicos, un gran líder que tuvo la historia de la humanidad, que tiene en realidad, porque su testimonio, su ejemplo y sus enseñanzas son vigentes actualmente, realmente. Y si leyéramos un poco cómo era su manera de hacer y de ser, yo creo que muchas cosas en nuestros pequeños munditos, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, comenzarían a cambiar. Bueno, ¿en qué consiste este busto que ahora está montando? Es un torso en mármol que hizo el escultor oficial, Julio Encardona, que es un muchacho de Altagracia. Para aquellos que a lo mejor han viajado alguna vez a Córdoba, detrás de la catedral de Córdoba, donde está la plazoleta del fundador, hay una estatua de 5 metros de mármol, esa la hizo Julio Encardona. Y los que vayan al santuario, allí en Villa Cura Brochero, ahí a metros donde están los restos del padre Brochero, hay una estatua vestida, bueno, hay muchas de él. Arroyo Cabral en el 2016 tuvo una estatua hecha en resina, perdón, que la hizo Julio Encardona, también es un regalo que yo le hice a mi pueblo, en agradecimiento a Brochero. Yo no le prometí nada, simplemente como un gesto de agradecimiento por el milagro que me concede de salvarme el 11 de febrero del 2015. Y, bueno, después, al año siguiente, a los chicos de la agrupación Gaucha, José Quintero de Arroyo Cabral, les obsequié un busto pequeño, porque ellos nos recibieron ese 10 de julio de 2016, cuando acompañamos a Brochero Cabral. Eran 60 personas que le dieron desayuno y después almuerzo. Pero me faltaba algo, faltaba el regalo a la ciudad que me adoptó. O sea, ahora el 4 de noviembre se van a cumplir 13 años que yo estoy en Villanueva, y la verdad, y lo digo con mucho orgullo, o sea, yo soy nativo cabralense, pero adoptado villanuevense, y cuando he salido por mi profesión a trabajar a distintos lados, siempre me presento así, muy orgulloso de pertenecer y de ser parte de esta ciudad hermosa que es Villanueva. Y ayer lo concretamos, un monumento que está al lado del Puente Isidro Núñez, Fernández Núñez, o Puente Negro, Puente Cristo, son todos los nombres que pueden decir. ¿Por qué ese lugar? Porque Brochero pasó muchas veces por estos lados, porque anduvo, un hombre muy inquieto, pero ya en sus últimos años de vida, cuando todavía se podía trasladar como canónigo de la Catedral de Córdoba, que es el cura de los cabildantes, viene para estos lados porque lo solicitan para que fuese a bendecir el cementerio de Etruria. Poblito muy pequeño, me imagino para aquellos, 1901, debe haber sido muy pequeño, pero se lo quería tanto. Estaba el padre Pío Angulo, que era muy famoso ya el padre Pío Angulo, que estaba en Belville, o sea, podría venir tranquilamente Angulo para acá, bajar. Y esto es la señora Liliana de Denaro, que es la historiadora que recopiló toda la información de Brochero, que se mandó al Vaticano. Ella me decía, Carlos, ya estaba muy enfermo y anciano. O sea, que esas horas de tren, para aquella época, debe haber sido muy largo el viaje. Gracias.